El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, y el delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, acompañados del alcalde de Nerva y diputado de la Cuenca Minera, Domingo Domínguez, han destacado durante su visita al IES Vázquez y de Nerva el valor añadido de este centro con la impartición del ciclo de formación de grado superior, animación de actividades físico-deportivas, que capacita al futuro profesional para la dinamización de juegos, actividades físico-deportivas, recreativas y actividades de condicionamiento físico básico. Bueno, pues buenos días. Hoy tenemos el placer de tener en Nerva a todos los delegados provinciales y a los coordinadores tanto del Instituto Andaluz de la Mujer como del Instituto Andaluz de la Juventud, Sebastián, bienvenido, bienvenido delegado del Gobierno, Paco Romero, y también bienvenido Vicente Zarza como delegado de Educación. Y en una de las primeras visitas vamos a estar en el IES Vázquez Día y vamos a comprobar cómo el ciclo superior de actividades físicos y deportivas que se puso en marcha el año pasado está siendo todo un éxito. Por tanto, desde la Alcaldía, desde el equipo de Gobierno y desde el Ayuntamiento de Nerva quiero agradecer a la Junta de Andaluz y especialmente al delegado provincial de Educación que el año pasado fuera sensible con esa solicitud y esa petición que se hizo desde este Ayuntamiento para que un ciclo que nosotros entendíamos que era importante que lo tuviéramos en este instituto de secundaria se pusiera. Y hoy, por tanto, vamos a visitar este centro y ese ciclo y después tendremos una jornada de trabajo donde existirá la normal y semanal reunión de coordinación de todos los delegados provinciales que se hace en nuestra localidad y también quiero agradecer al delegado de Gobierno que haya tenido a bien de atender la solicitud que se le hizo desde el Ayuntamiento de Nerva, desde el equipo de Gobierno, para que Nerva fuera una de las sedes donde celebran habitualmente las reuniones de coordinación. Así que nos espera un día intenso de trabajo y, ante todo, darle la bienvenida y el agradecimiento por contemplar esa petición que hicimos hace ya algún tiempo por parte del Ayuntamiento de Nerva. Bueno, efectivamente, hoy estamos aquí en Nerva, estamos visitando el IES Vázquez Díaz. Es un instituto de referencia, no solamente en la comarca, sino... Bueno, yo he sido alumno de este instituto, daros una idea de los años, la trayectoria que tiene este centro y lo que ha hecho por la cultura y por la educación en toda la comarca. Pero lejos de irnos a esa prehistoria, aquellos años donde se encontraba el instituto en el Ventoso, recordarás, domingo, y bueno, que hoy venimos a certificar efectivamente la buena salud que tiene este ciclo formativo, un ciclo formativo de grado superior, pero también la buena salud que tiene la educación pública, por atender este tipo de necesidades. La formación profesional se le está dando un cambio, yo creo que es radical, en los últimos años, tanto es así que, bueno, que próximamente llegará al Congreso, perdón, al Parlamento, para el debate parlamentario, la próxima, la nueva ley de formación profesional, pero en este caso, aquí, podemos demostrar, o es un buen ejemplo, de por dónde enfocamos la formación profesional. Queremos que vaya dirigida al 100% a la inserción laboral y para eso lo que sí tenemos que conseguir es, realizados los estudios previos, saber qué ciclos formativos nos encajan mejor en los centros educativos, pero también en las comarcas. En este caso, este ciclo formativo de grado superior es de los más pedidos en toda Andalucía. Es un ciclo al que, por mucho esfuerzo que estamos haciendo en crecimiento, todavía no somos capaces de darle respuesta a todos los alumnos y alumnas que lo piden. En este caso, hemos crecido en este ciclo, aunque sea en grado medio. El año pasado lo hicimos aquí en grado superior, como estamos anunciando, pero este año hemos crecido en San Juan del Puerto, en este mismo ciclo, en grado medio. Y vamos ajustando la necesidad de formación de todo el alumnado, ajustándolo precisamente a estos perfiles que luego van a tener esa inserción laboral. Nerva lo había solicitado con mucho tiempo, de que se tuviera el ciclo este. Estudiamos junto con el ayuntamiento, junto con el instituto, qué adaptaciones pudiéramos hacer en las familias profesionales que teníamos aquí, que estaban siendo más deficitarias y al final yo creo que hemos acertado, alcalde. Hemos acertado porque está a tope, los 20 alumnos que podían entrar están, los tenemos ya, y hay una lista de espera que se irán incorporando o el año siguiente o a este mismo ciclo en otras provincias, en otras ciudades que tengan plaza. Buenos días. En primer lugar, darles las gracias al alcalde de Nerva, a Domingo, por habernos solicitado, habernos invitado a estar hoy aquí, en eso, como ha dicho anteriormente, una reunión semanal de coordinación que realizamos con todos los delegados, habitualmente se hace en Huelva, pero por directriz de nuestra presidenta, de la presidenta del Gobierno de Andalucía, nos hemos acercado al territorio para conocer in situ, tanto en muchos municipios y también de las distintas comarcas de la provincia de Huelva, conocer todo lo que compete a la Junta de Andalucía, que no es poco, estamos hablando de educación, de sanidad, de servicios sociales, de políticas, de todo tipo de políticas, y hoy concretamente estamos visitando un instituto, un instituto que es referente en la provincia de Huelva, por los grados que se imparten en el mismo, un instituto en una localidad en la cual hay enseñanza reglada, enseñanza desde cero a tres años hasta enseñanza de adultos, por lo tanto, hay toda la tipología de enseñanza pública que tenemos en cartera, donde hay más de mil personas inscritas en todos los centros educativos, mil en las enseñanzas regladas, más otros 158 en enseñanza de adultos, por lo tanto, agradecer al alcalde, agradecer también al delegado por la labor importante que ha hecho, en la labor de que este municipio y la comarca tenga esta oferta educativa tan interesante. Hoy, como hemos dicho, tenemos un día importante de trabajo con el alcalde, en el que analizaremos cómo están cada uno de los servicios que se prestan desde la Junta de Andalucía, las instalaciones, hoy estamos también visitando esta instalación, conoceremos de su mano las demandas que tenga tanto de servicios como de instalaciones, analizaremos los expedientes que han existido con la Junta de Andalucía y en el estado en el que se encuentre, también le solicitaremos cuáles son las demandas de actividades futuras y de proyectos futuros que tenga para Nerva, también analizaremos la comarca con el diputado territorial de la Cuenca Minera y analizaremos en conjunto la situación de toda la comarca de la Cuenca Minera en todo lo que compete, como hemos dicho anteriormente, a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tenemos un día importante de trabajo y tengo que agradecer esa invitación y ese constante trabajo que realizamos tanto el alcalde con todos los delegados, y hemos reunido muchas veces en nuestro despacho, de cada una de las delegaciones, de la delegación de gobierno, seguiremos trabajando en pro de la mejora de los ciudadanos de toda la provincia de Huelva, de la comarca y del municipio de Nerva. La titulación, que consta de 2.000 horas lectivas y 410 de prácticas en empresas, permitirá al alumnado trabajar como promotor de actividades físico-deportivas, animador de actividades físico-deportivas, coordinador de actividades polideportivas o iniciador de atletismo, badminton, baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis y voleibol. Todo ello en empresas de servicios deportivos, patronatos de deportes o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, así como en clubes o asociaciones de carácter social y empresas turísticas como hoteles, campings o balnearios. Aprovechando que ha venido ya Nerva el delegado de Educación, bastantes profesores del Ibasque Díaz, bueno la mayoría, hemos querido tener un detalle con él, consistente en regalar una camiseta verde, de las que como detalle simbolizamos en nuestro exterior algo que llevamos muy bien en el interior, que es la defensa por la pública, y hemos querido tener un detalle simplemente de regalar una camiseta para que, como nosotros, él luche contra los recortes en educación, que son totalmente imprescindibles. En otro orden de cosas les hablamos del inicio de actividad en el Centro de Día de Menores, una herramienta indispensable en la educación de niños con necesidades especiales, que sirve de apoyo y refuerzo al trabajo que ya desarrollan en su formación cada día en el colegio. En la presentación de este inicio de curso estuvimos presentes. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, pues disculparme porque he llegado tarde, pero los temas familiares de que dejar a niños y ubicarlos, pues no me ha permitido llegar a la hora. Bueno, pues ya con vosotros, todos los centros escolares ya han dado el arranque de salida para este curso escolar 2016-2017. De nuevo agradeceros que estéis aquí, porque sé que todos estáis ocupados con niños, ya empezando a organizar el inicio del curso escolar, y también agradeceros que, bueno, pues que estéis aquí con este servicio que el ayuntamiento ofrece, porque tampoco si estuviera, podría ser posible. También quiero agradecer a las dos profesionales que están con vosotros durante el curso escolar, porque su trabajo, la verdad, que no es nada fácil, en el sentido, pues que son niños, hay grupos, hay que atender todas las necesidades, y si no fuera por ellas, pues tampoco podríamos ofrecer este servicio por parte del ayuntamiento. Lo que sí quisiera contaros esta vez y en este curso es que hay una nueva organización, porque si os dais cuenta, falta un profesional, que es Francisco, pero por necesidades del servicio, hemos reubicado un poco a toda la gente de aquí, de servicios sociales. Entonces, este año solamente van a estar ellas dos en principio, si fuera muy, muy, muy necesario, Francisco volvería, pero hemos contado con la ayuda de Cruz Roja. ¿Por qué? Porque había niños que quedaban fuera de lo que es la lista y nosotros no queríamos dejar a ningún niño fuera, porque somos conscientes, pues que estos niños necesitan atención, que para vosotros también es una gran ayuda y no queríamos que se quedara nadie excluido. Se nos ocurrió contar con la ayuda de la Cruz Roja y un grupo de niños trabajarán con ellos. El servicio es totalmente igual al que ofrecemos desde aquí y van a trabajar en conjunto tanto Olga como Ángeles Mari como los voluntarios de la Cruz Roja. Ellos solamente podían ofrecer tres días, lunes, martes y miércoles. Entonces, quedaba un día que no eran atendidos y lo que vamos a hacer es que el jueves, que es el día de los talleres, estos niños que se supone que van otros tres días con la Cruz Roja vendrían aquí a hacer también sus talleres. ¿En este día qué es lo que pasaría? Que los voluntarios de la Cruz Roja vendrían aquí o bien, lo que estoy hablando, Francisco a lo mejor esa tarde tendría que venir de nuevo para que los chiquillos tuvieran sus talleres y esas jornadas que hacemos, pues de que el día de Halloween, la Navidad, el día de Andalucía y todas las actividades que se hacen a lo largo del curso, ¿vale? Para que sepáis un poco la organización. El horario, ellas os lo van a decir, los grupos, lo que se va a hacer, las necesidades, pero que el horario va a ser siempre el mismo, ¿de acuerdo? Pero yo sí que quería transmitiros las novedades, que para cualquier cosa yo estoy aquí principalmente los martes por la mañana, que podéis contar conmigo para ese día si tuvierais que comentar algo y que espero que vuestros niños sean bien atendidos, que eso estoy segura y que tengáis un buen curso escolar 2016-2017, ¿vale? Y solamente pues quería daros la bienvenida y ya le paso las palabras a Evangelés y a Olga. Este año la principal novedad, ya os la acaba de comentar Lola, es que Francisco no va a estar con nosotros, entonces en vez de tener dos aulas, la de Ángeles y la mía, en vez de tener tres, vamos a tener dos, la de Ángeles y la mía. Los niños de Francisco nos los vamos a reestructurar entre Ángeles y yo, nos los vamos a repartir. Los niños de Cruz Roja, Lola lo acaba de explicar perfectamente, solo puntualizar una cosita, los talleres de los jueves, lo que os ha comentado sobre la Cruz Roja, serían en ocasiones especiales, cuando trabajemos fiestas en Navidad, carnavales, no serán todos los jueves, algunos jueves quedarán en la Casa de la Juventud, que es donde se va a ubicar este servicio, y otro jueves lo haremos de manera conjunta, coordinados con Cruz Roja. Tenemos un número de 40 menores, somos este año, por eso pedimos más que nunca que nosotros vamos a hacer un esfuerzo grande en intentar dar el mejor servicio posible, pero que vosotros, por favor, también nos respondáis con la asistencia de estos niños, y además que sea una asistencia buena, que vengan siempre con sus libros, con sus tareas, que no tengamos que estar nosotros luchando constantemente, este niño hoy no lo trae, este niño sí lo trae, porque al final sabéis que es una hora, y si la hora nos llevamos peleando con el niño, que si trae deberes, que si miramos maleta, cuando nos damos cuenta, se nos va la hora. Así que vamos a intentar poner los padres y nosotros de nuestra parte, para que los niños vengan ya de casa organizados, lleguen aquí y podamos aprovechar el tiempo. La dinámica del curso es la de todos los años, de lunes a miércoles vamos a hacer refuerzo escolar, los jueves talleres, habilidades sociales, haremos juegos, si puede ser, haremos alguna actividad extraescolar, lo que ya depare la programación y los recursos que tengamos este año. Por lo demás, pues las normas, os las explica un poco ahora Ángeles. A ver, después, más o menos ya ella lo ha dicho resumido, pero os vamos a entregar después el horario y nos tenemos que ajustar a él todos, porque como ya ha dicho Lola y Olga, que nosotros nos hemos tenido que quedar con los niños de Francisco y lo que sí hemos intentado, de que en cada grupo vengan los hermanos juntos, para que no tenga que venir una madre a las cuatro y otra a las seis, para que vengan juntos, que ya de por sí para nosotros es un problema, porque es lo que hemos dicho todos los años, que queremos ofrecer una calidad que al igual no puede ser así de esa forma, porque tenemos niños de eso, del instituto, junto con niños de cuarto, de quinto, pero es preferible para las madres que vengan una vez solamente. Después, respetar los horarios, que sepáis todos los padres que la puerta va a estar cerrada durante toda la tarde, que abrimos a menos cinco en cada grupo y cerramos ahí diez, que no llame ningún niño por la ventana porque estamos solas y estamos cerrados y no vamos a abrir a nadie. Yo creo que si venimos una horita, los niños vengan a su hora, que se retrasan unos minutos, bueno está, pero ya hay cuarto, hay veinte, que ya ven por la ventana para subir, es que le queda ya prácticamente media hora, que es lo que va a aprovechar de tarde y después el molestarnos a nosotras de tener que bajar, subir y desatender a la persona o al niño que estamos atendiendo. Eso es muy importante. Las justificaciones de la falta, es otro punto también muy importante porque por orden, no ya por nosotras, sino por orden, que nos han dado orden, que los niños que falten más de tres días y que no sean justificables por los padres, que ese niño va fuera. Porque en primer momento tenemos el problema ya de exceso de niños, que estamos las dos solas. Y una lista porque tenemos que contactar con el colegio, con los tutores y con el instituto a ver qué necesidades hay en el colegio y en el instituto que nos van a pasar y esa lista de reservas se va a quedar para nosotros. En el momento que un niño falte tres días y no sea justificable por los padres, ese niño va a ir este año fuera. Que lo tengáis muy en cuenta, porque el año pasado hubo muchas faltas. Y nosotras nos hicimos un poquito, cuando nos pedían aquí, que hacíamos reuniones de coordinación del centro, nos pedían las faltas, siempre dábamos un poquito de helado. Pero que sepáis que este año los partes de asistencia tenemos que entregarlos todos los meses. Y que como vean que las faltas estén más de tres días y no se hayan justificados, va a haber problemas. Y entonces lo avisamos ya de antemano también para no dar lugar a eso. ¿De acuerdo? Otra cosita es... Nosotros vamos a estar aquí los viernes de 9 a 2 para el padre que quiera venir a una tutoría, hablar con nosotros, a ver cómo va el niño, a informarle de cualquier... Vamos a estar toda la mañana. Puede venir durante todos los viernes, porque después durante la semana es muy precipitado de estar con los niños trabajando y tener que atender a un padre, a no ser que sea una cosa un poco más urgente, de una necesidad, bueno está. Pero por lo general, pues los viernes estamos aquí de 9 a 2 por si queréis hablar con nosotras cualquier tema de vuestro hijo o hija. Y si los niños tienen que salir para un dentista, para cualquier cosa, 5 o 10 minutos antes, firmado también por su padre, ¿vale? Con el carnet de identidad y firmado también por su padre. No sé si queréis preguntar algo o se me olvida algo. Creo que no. Creo que no, que ya están... Ah, es muy importante cuando los niños vienen en cada grupo no molestar a los vecinos. Es muy importante, ¿eh? Porque durante todo el año hemos tenido quejas de los vecinos. Por favor, y las que nos llevamos el sofocón somos nosotros. Ha habido que le han roto el espejo de coche. Ha habido que le han roto el cristal de la puerta y hay madres que están aquí y que saben perfectamente que lo hacen. Ha habido bastantes problemas con los vecinos. No molestar a las 4 de la tarde ni sentarse en las puertas de nadie. Venir con Laurita, porque si aquí se abra a las 4, con que vengáis a menos 5 es suficiente. Subimos. Claro. Y no se molestan a ninguna vecina, por favor, porque las personas están trabajando y necesitan su tiempo de descanso. Hay niños que del comedor se vienen aquí desde las 3 y 20 y están molestando, tirando los fumos a los vecinos, porreando las puertas, dándole patas a los coches y son personas adultas que vienen a decirnoslo a nosotros. Entonces, por favor, tenemos en cuenta, sobre todo para los más pequeños, que no vengan a las 4 y cuarto ni a las 4 y 20, que con que vengan a menos 5, nosotros subimos y ya empezamos a las 4. ¿Queda claro? Es obvio que la educación es el pilar básico para la formación y desarrollo del niño y por ello este centro cumple con una misión importante, ayudarles en su formación académica y hacer que el niño se desenvuelva en un clima adecuado que contribuye no solo en lo referente a sus estudios, sino en su formación como persona, adquiriendo unos valores necesarios para su integración en todos los ámbitos. También en este centro, además de esa atención especial y personalizada que estos niños necesitan, se les posibilita todo lo referente a material escolar, algo que mitiga en buena medida los gastos a realizar en este aspecto. Estar en el centro educativo de turno por las mañanas y tener que asistir también a este centro de día de menores puede producir una saturación en los alumnos y es por ello que la dinámica y metodología que se imparte en este centro que inicia su andadura en este curso 2016-2017 ofrece siempre unas directrices muy estudiadas y amenas encaminadas a que el niño vea en este quehacer algo atractivo y nunca una carga más. ¡Gracias! ¡Gracias!